¿Cómo le dicen? Así que estoy tu barba. ¿Qué, sí? Está lindo, ¿eh? Así parece. Lindo de pantalón. ¿Eh? ¿Yo estoy linda? ¿No me decís nada? Vos estás bárbara. ¿Todo eso es tuyo? ¿Mi Dios? Sí, no me pelé nada, porque es carísimo. ¿Eh? Es muy caro, no me pelé nada. No, ni te hace falta. Ah, ni la faja. Ni te hace falta. ¿Querés tomar un vodka? ¿Vodka? Sí. ¿Cuánto? Una vez probé. No me gusta mucho el vodka. Yo no lo voy a tomar. La vodka, ¿eh? La vodka, sí, yo le digo la vodka. El vodka. El vodka. Yo le digo la vodka. La vodka, bueno. Me gusta el whisky. Ah, no tengo. El vino tinto. Con el vodka me entretengo. Ahí está. Ah, brindemos. Qué grosero, ¿eh? ¿Así te lo tomás? Ah, está rica. ¿No te molesta? No. ¿Esto? Igol. Vodka, Igol. Me dejó un guiante. Bueno. Bueno. ¿Vamos? ¿Al grife? Vamos. No, espera, espera. ¿Ah? Esperá que yo, yo tengo una idea que quiero hacer.